A un año de la detención de la entonces presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, diputados federales encargados de aprobar la reforma educativa en el país discreparon sobre los avances en este sentido. Domitilo Posadas, del PRD, aseveró que la reforma educativa que se aprobó con la mayoría del PRI, Verde Ecologista y Panal, no ha traído beneficios a la educación en México y catalogó que esta detención significó un golpe mediático político para quitarle el control de los maestros a Elba Ester Gordillo. Resultados poco alentadores en un año. Más que nada fue una medida mediática. Recordemos que sexenios anteriores con gobernantes PRIistas o panistas, pues siempre al entrar o al iniciar su administración dan golpes mediáticos espectaculares y fue el caso ahora de Elba Ester Gordillo. Por su parte, la PRIista Cristina Ruiz Sandoval defendió que a un año de la detención de la exdirigente del CENTE, el país avanzó en materia educativa al implementar una nueva forma de examinar el desempeño de profesores y alumnos. La legisladora aseveró que esta detención se derivó de investigaciones judiciales y no políticas. Seguramente las autoridades judiciales determinarán la situación jurídica de la señora, sin embargo nosotros tenemos el compromiso muy claro de seguir trabajando por la educación de nuestros hijos. La defensa de Elba Ester Gordillo señala que este 2014 la maestra podría salir de la cárcel. Sus abogados aseguran que las denuncias que se le imputan carecen de sustento. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.